Corre y se caen las luces Se caen las luces Bueno Mira esta verga, y estamos, mire, mire, mire como se siente Y estamos en un primer piso Estamos Está moviendo en este momento Si, se está moviendo absolutamente todo, mira las luces Se sigue moviendo la pantalla Es muy fuerte Cálmate, cálmate Ya pasa Sigue toda la derecha Sigue la derecha Gracias por ver el video.